Tras un informe dado a conocer por la Contraloría General de la República, se inició una investigación sobre el paradero de más de mil millones de colones que son otorgados mediante la Ley 8718, la cual consiste en dar un 3% de unidades netas de la Junta de Protección Social al Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social. Walter Céspedes del Partido Unidad Social Cristiano conversó sobre los argumentos para realizar dicha denuncia. Bueno, ella de una manera antojadiza, sin respetar las leyes, dispuso cambiar el destino a mil millones de colones, que era un presupuesto que se le asigna al CETAM para poder prevenir las enfermedades de cáncer, de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Ella, sin reunir al CETAM, que es el Consejo Técnico que está informado, que está formado por diferentes personas, y la directora de salud tomaron la decisión de cambiar el destino de los recursos y los invirtieron en comprar microcomputadoras, en gastos de viajes, en reparar vehículos, en pagar fiestas en el hotel, las espuelas en Liberia. Es decir, hizo toda una fiesta con recursos que no le permitían. Resta conocer si conforme a la denuncia inicia una investigación para determinar si existe alguna responsabilidad civil y penal contra la jerarca de salud.